A mí me gusta que me traten como dama Aunque de eso se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gustan mayores, que sé que llaman señores En los que te abren la puerta y te mando flores A mí me gustan los grandes, que no me quepan la boca Los besos que quiera darme, que me vuelva loca Mami, yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo, que con el que sientes fría Mami, yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo, que eres una porquería Hey, hey, hey DJ, cómrale la música que le gusta Una para quien se mueve y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey, hey DJ, cómrale la música que le gusta Una para quien se mueve y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey, hey, hey No esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone No supe porque tú eres como yo, te gusta bailar cuando suena el demo La noche está buena y bailando contigo se pone mejor No supe porque tú eres como yo, te gusta bailar cuando suena el demo Una noche está buena y bailando contigo se pone mejor Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices los cuatro Yo te acepto el trato No eres tú, no eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo, no te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo, soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Traime el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Traime el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Sabes que soy yo, quien te da calor Yo sé que conmigo tú la pasarás mejor Sabes que soy yo, yo Quien te hace tener el control Quiero bailar contigo hasta la última canción Contigo yo me vuelto el mioka, mioka Y cuando tú me miras mi corazón explota En el amor es nuevo y a veces se equivoca Por ti ya estoy loca Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito A las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Decirlo, no sé qué hacer Suscríbete a besos despacito Criminal, qué criminal Tu estilo de flow baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, muy criminal Tu estilo de flow mami, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, muy criminal Estoy buscando una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Acá se enviarte flores Y en tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí